Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Muy especial en muchos sentidos, porque por un lado tenemos este gran logro que como ven está en proceso de crecimiento permanente. Tomamos la decisión de inaugurarlo hoy porque, bueno, marcamos un hito, pero hay muchas obras ya en construcción aquí. Y entonces para Bariloche, en camino a la diversificación de la economía, en camino de un proyecto de ciudad más inclusiva, de generación de empleo, es un símbolo muy importante. También lo es de la continuidad de las políticas públicas, porque esta obra la ideó Alberto Beretignet, le dio inicio, tomó la decisión política de llevarla adelante y nosotros hoy, en continuidad de las políticas públicas, la estamos llevando adelante, la estamos inaugurando. También en una forma de construir consensos distintas, porque esta obra fue consensuada por toda la ciudad, con los distintos signos políticos, fue financiada a partir de la votación en legislatura del Plan Castelo, también de todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, estamos hablando de una provincia que camina con consenso hacia una etapa de desarrollo muy superior a la que hoy tiene. Uno tiene que pensar que justamente este espacio, en su progreso, busca un objetivo de máxima. Ese objetivo de máxima es la diversificación económica de la ciudad. ¿Ese objetivo es lejano? No, no es lejano, ya se está produciendo, y además estamos hablando de diversificación económica a partir del agregado de valor con la tecnología, con la ciencia, cruzando todas las actividades. Nosotros hoy estamos además posicionándonos a nivel nacional, brindando herramientas para que el país se desarrolle desde aquí, desde San Carlos de Bariloche. Entonces, tiene sentido para nuestra ciudadanía, para nuestro pueblo, también para la provincia y para la nación. Bueno, gobernadora, ¿qué tipo de empresas se van a radicar en el parque y quiénes ya están construyendo? Bueno, hay una gran diversidad de empresas de todo tipo. Empresas tecnológicas, por supuesto, como INVAP, que ya tiene su obra avanzada, su primer gran galpón está ya construido y también está comprada la máquina que va a ese galpón para producir. Y hay empresas de todo Bariloche. En una primera etapa, bueno, empezamos a reordenar también el espacio urbano a partir del traslado de empresas a este lugar. Por lo tanto, hay logística, hay empresas de comercio, hay todo tipo de producción. Hay producción de alimentos con agregado de alto valor tecnológico, que es una empresa muy importante del valle que viene a radicarse aquí. También tenemos la expectativa de contar con ARSAT. Hoy tenemos a toda la dirigencia de ARSAT que va a contarnos un poco cuál es su programa de acción aquí en el PITVA. Por lo tanto, empresas locales, empresas nacionales, empresas internacionales que están mirando este polo de desarrollo tecnológico con muchísimo interés. ARSAT ARSAT ARSAT